Bueno, cuando se está a un año de las elecciones, eso es lo que falta para el primer martes de noviembre del próximo año, elecciones ahí en Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó formalizar el proceso para llevar a juicio político a Donald Trump, 232 votos, lo decidieron todos, votos demócratas contra 196 en contra, los votos de los republicanos y dos demócratas, los demócratas denuncian que Trump presionó y condicionó su apoyo al gobierno de Ucrania a cambio de que investigara a su rival político y precandidato demócrata Joe Biden, vamos a ver qué es lo que pasa ahí, Donald Trump solo tuvo una reacción, tuiteó, la cacería de brujas más grande en la historia de Estados Unidos, aunque mañana seguramente va a tener mucho que decir, ya que por la noche tiene un acto de campaña en Tupelo, Mississippi, donde nació Elvis Presley, que sigue ahora en este proceso de juicio político al presidente Trump, la Cámara de Representantes va a llevar a cabo audiencias públicas con testigos, cuando terminen van a elaborar un dictamen que será votado por el Pleno, dado que en esa Cámara mayoría demócrata es probable que se vote a favor de llevar a Trump a juicio político, de ahí el dictamen iría al Senado y ahí es donde Trump tiene la ventaja, ya que ya tiene mayoría los republicanos, se necesitan dos terceras partes de los votos para destituirlo, los demócratas tendrían que convencer a 20 republicanos para cambiar el sentido del voto, cosa que se ve imposible. Antes de Trump hubo tres antecedentes de juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, Andrew Johnson y Bill Clinton. Nixon renunció antes de que concluyera el proceso, ninguno de los otros dos fue destituido. Veremos qué pasa con Donald Trump.